Seguiré tus pasos, Señor, por este mundo A través de los montes y los valles Iré contigo predicando el Evangelio A las almas que lloran sus pesares Pero no soy digno, Señor, te iré a tu lado Ni muy cerca de mí yo pueda verte Yo iré detrás, sobre tus dueñas No muy lejos de ti, por no perderte Lloraré contigo, sublime Nazareno A las puertas, Jesús, de tu morada Lloraré contigo, las lágrimas amargas Pues las mías encugaste dulcemente Subiré contigo, la cuesta del Calvario A la cumbre del mando sacrificio Déjame estar cerca de ti No quiero irme Y aún la muerte allí esperar sumiso Pero no soy digno, Señor, me iré a tu lado Ni muy cerca de mí yo pueda verte Yo iré detrás, sobre tus dueñas Yo iré detrás, sobre tus dueñas Estás muy lejos de ti Sé que todos me van a perderte Por no perderte ¡Gracias!